La conectividad es el camino para romper la brecha digital en la Argentina. Y la conectividad es el camino para que ningún chico o adolescente argentino sienta que está fuera del sistema educativo. Sin escuelas públicas conectadas no hay educación. Sin escuelas públicas conectadas no hay igualdad de oportunidades. Y sin igualdad de oportunidades no hay movilidad social ascendente en la Argentina. En la Argentina solamente vamos a lograr que haya igualdad de oportunidades el día que un chico del Delta y un chico de Recoleta puedan estudiar conectados de la misma manera. Porque tenemos la obligación de darles todas las herramientas para que cada uno de los hijos del Delta, de la ruralidad, de nuestras escuelas más alejadas sienta que puede soñar algún día con ser ingeniero, abogado o presidente. Y que eso lo permite la escuela pública y la igualdad de oportunidades.